Nada tengo mientras no tenga patria, inicio con el curso prevento que trajo a debate el tema a la literatura como fuente de conocimiento histórico. La conferencia impartida por el máster Mario Rodríguez Aguilar mostró la relevancia que adquieren los diferentes sucesos desde una mirada literaria. El encuentro se desarrollará del 21 al 23 del mes en curso y posee como objetivos ahondar en el pensamiento y la praxis del vallamés Francisco Vicente Aguilera, así como promover estudios sobre las más variadas aristas del quehacer humano durante la época colonial en la mayor de las Antillas. Investigadores de La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Las Tunas, Holguín y la provincia anfitriona llegaron a Bayamo para debatir en comisiones un amplio programa científico. El mismo pondrá sobre el tamiz asuntos relacionados con vida y obra de Francisco Vicente Aguilera, órdenes religiosas y cultura cubana, estudios regionales y procesos históricos culturales de la nación, personalidades, hechos, instituciones y vínculos con el área de Latinoamérica y el Caribe. Nada tengo mientras no tenga patria es la frase más conocida del patricio independentista Vicente Aguilera. Esa fue su respuesta al pedirse la opinión sobre el inminente incendio a la ciudad de Bayamo, lugar en el que radicaban gran parte de sus millonarias posesiones, puestas todas al servicio de la lucha libertaria cubana. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.